¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente tu amigo Arturo Carvajal para seguir presentando ahora sí la parte final, la tercera parte de Perú Moda 2015 aquí en Entretever, tu canal virtual. Nos quedamos pues en que les explicaba que 2.000 de los visitantes fueron financiados, perdón, 800 de los 2.000 visitantes fueron financiados directamente por PromPerú. Perú Moda y Perú Gift Show 2015 son auspiciados, organizados, mejor dicho, por PromPerú y MinCetour. Cuenta con el apoyo, el respaldo de la Cámara de Comercio de Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sociedad Nacional de Industrias, ADEX y COMEX Perú. Vamos a ver la parte final, espero que hayas visto la parte 1 y la parte 2. Tu amigo Arturo Carvajal se despide y espero que disfrutes este gran acontecimiento, el mejor del Perú y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Saludos para Entretever. Besos de Bruno, alias, de Brasil. Entretever es el canal virtual. Mi nombre es Lucia Rodoçova, soy de Slovakia y bienvenidos a Fashion TV. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonella Yufra, soy modelo y aquí en el Perú Moda envío saludos para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Amigos, soy Maritza Mendoza, diseñadora de modas. Estoy acá en este gran evento Perú Moda Fashion Show. Quiero mandar un saludo a Arturo Carvajal. Gracias por vernos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Benzaquen y desde aquí le mando un saludo a Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Hola, soy Lisette, modelo de Perú Moda. Saludos para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Hola, ¿cómo están? Soy Tukoki Belagón del Perú y te lo digo con el taco, desde Perú Moda 2015, aquí en el Pentágono. Saludos para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Te quiero. Hola, mi nombre es Isadora Juárez, soy brasilera y quiero dar un saludo para Carvajal, director de tu canal virtual, Entretever. Muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es Agostina de Rojali. Yo soy Analia Borgetti. Yo soy Lorenzo Ferreiros. Estamos acá en el Perú Moda. Y le mandamos saludos para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Borganini, acabo de salir del desfile de Claudio Bertolero. Y un saludo para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Hola, soy Mónica Chacón y mando un saludo muy grande para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Un beso muy grande. Hola, muy buenas noches. Soy Richard Duranto y estoy aquí en Lima, Perú, en un evento muy importante de la Semana de la Moda, Perú Moda. Quiero mandar un súper saludo a Entretever, tu canal virtual. Saludos para Arturo Carvajal. Soy Richard Duranto y en cualquier momento nos vemos con más. Saludos a la gente de Entretever. Soy Pedro Silva, baterista de no sé quién los no sé cuántos y les mando un cariño muy fuerte a todos ustedes. Estamos acá en el Perú Moda, ¿qué año? 2015. Y nada, pues, saludos a todos. Yo no sé nada de moda, pero he venido a vacilarme un rato. Cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Euridon, soy modelo y mando un saludo para Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. Hola, mi nombre es Mónica Bustos. Tengo un blog de maternidad que se llama La Villa Bebé. Hemos venido a visitar y ver las cosas de Perú Moda, que están muy bonitas. Y bueno, nada, aprovechaba este medio para mandarle saludos a Arturo Carvajal, director de Entretever, tu canal virtual. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!